Papá, mamá e hijo resultaron quemados. Esto ocurre cuando llegan hasta su domicilio y una fuga de gas hace que cuando enciendan la luz explote una habitación. La concentración de gas, la fuga de gas, se ha producido una breve explosión. Padre y madre y el hijo de 10 años son las personas que conforman una familia que resultaron con quemaduras en su cuerpo al explotar la habitación en la que vivían en el barrio Johnny Fernández en el Plan 3000. Al ingresar al cuarto, le encendí la luz y se produjo la explosión. La familia habría salido en horas de la tarde en su habitación sin percatarse de la fuga de gas, que luego generaría una explosión que le quemaría la cara, brazos y el tórax a los tres intendentes de la familia. Está mal, ahorita entré y está mal. Porque está su mano, todo es mal, su cara, entró cirugía por su mano. Según el papá está más mal, es el que está mostrado.